Nosotros, de nuestra voluntad, desde ayer estuviéramos acá. Pero que, debido al incumplimiento de los acuerdos tomados en Guatemala por parte del gobierno de Duarte, es que nos hemos hecho presentes hasta este día. ¿Qué fueron las violaciones de los acuerdos? Los acuerdos fueron fundamentalmente en los compromisos de permitir el libre acceso de la delegación del frente de Chalatenango y de la zona del volcán de San Salvador. Nosotros luchamos por construir una democracia real en donde el pueblo sea el partícipe, sea el que construya esta fórmula de solución política. Por otra parte, traigo un mensaje de los miles de combatientes guerrilleros que se encuentran en nuestros frentes. Envían un saludo fraterno a todo nuestro pueblo y especialmente a sus familiares. Gracias. Gracias.